¡En vivo! Desde el estudio Luis Vigoroba, Televisentro de Puerto Rico Arrenta el party número uno de los lunes en la noche ¡Claude Sunshine! Y ahora, arranca la terapia Sí, habla el Dr. Castro, en el día de hoy vamos a tener una terapia ¡Ay, mía, la verdad que tú eres tan graciosa! ¡Tú tienes un cinturón! ¡No te encanto! ¡Ay, yo hacía reír mucho a mi ex marido! ¡Pero él muy necio decidió irse con la quinta plata papuja esa! ¡Que solo lo que le da es sexo! ¿Quién puede vivir con eso? ¡Ay, mija, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierdo! Sandocan, venga acá un momentito, por favor Este... Venga, ¿de cuándo acá Rachel le está compartiendo tanto así con su mamá? Mire, doctor Ellas dos se han hecho íntimas Y se llaman por lo menos como tres veces al día ¿De verdad? Pero es que no entiendo Sandocan, ven acá un momentito Es verdad lo que dice tu madre Que tu batería tiene remedio ¿Tú ves, mijo? ¿Tú ves que yo no soy la única que lo está diciendo? Espera un momentito, Rachel Yo entiendo que Sandocan está muy bien como él es ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Dígalo, ¿cómo qué? ¿Cómo él es? ¿Cómo qué? ¿Cómo él es? ¿Cómo qué? De esa batería que tú no le dices? Mira... ¡Bague la mano! ¡Bague la mano! ¿Cómo le va a contestar a su mamá? Mire, déjeme decirle una cosa Sandocan está muy bien como está Y usted no se tiene que estar metiendo en las cosas que nosotros hacemos En la terapia Esto es una sesión privada para... Me hace el favor y me baja la voz Me baja la voz y me jespeta ¿También? ¡Jespetame! ¿También? Que tú lo que quieres es, mira Para llevarte a Sandocan para el apartamento y para la lancha Para ponerlo a limpiarla ya Eso es lo que quieres, ¿verdad? Para ponerlo a limpiarla De momento coge y tira unos pelloncitos al piso Y este, por tu mariquita, se pone en cuatro y tú empiezas a... ¡Dos mío, checora! Ah, pero yo te voy a decir una cosa Yo te voy a acusar a ti con daco, ¿sabes? Porque tú eres un médico fatu ¡No! ¡Ja! ¡Doctor! ¡Doctor! Sí, este... Siéntese, Sandocan, por favor Sí, dígame, Rachel Mi ex marido me llamó ayer y me dijo que estaba arrepentido mil veces ¿Cómo le cae la noticia? ¿Sabes que es un marido? La llamó para decirle que estaba arrepentido de haberse divorciado de usted No, de haberse casado conmigo Me lo estrujó en la cara Me dijo que estaba feliz con la hincha flanca papuja esa Me dijo que ella le hace cositas a él que nadie le ha hecho Me imagino lo que ella le hace, me imagino ¿Y qué se imagina usted, Rachel? Ay, Virgen Santa, este... Tiene que quitarse esas imágenes de la mente, Rachel Y tiene que olvidarse de su ex marido Pues no sé cómo puede rechazarme con lo rica que estoy ¿Verdad, Sandocan? ¿Verdad, Sandocan? Rachel Deje tranquilo a Sandocan, venga, siéntese, por favor Esté tranquilo Hola, Yolanda ¿Cómo está usted? ¡Oh, gran Yolanda! ¡Oh! ¡A la paz! ¡A la paz de Yolanda! ¡Que acaba de hacer una sanación! ¡A la paz! Espera, 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 espera un momentito, Rebeca ¿Cómo que Yolanda hizo una sanación de qué? Ella acaba de sanar a un ciego Ay, mire, no, perdóneme Hasta aquí llegué yo ¡Oh, gran Yolanda! Ok, déjelo ¡Oh, gran Yolanda! Déjelo ¡Oh, gran Yolanda! ¡Oh, gran Yolanda! ¡Oh! O sea, usted me va a explicar que ella le devolvió la vista a un ciego ¿Eso es lo que usted me va a decir? Yo no dije eso, yo no dije que él había devuelto la vista al ciego Eso lo dijo usted, Somorón Yolanda, ¿y entonces qué fue lo que usted hizo? Si usted está diciendo que un ciego con la sanación suya... Lo sané ¿Cómo lo sanó? El ciego iba a cruzar la calle justo cuando iba a pasar una guagua Pero usted no hizo una sanación, Yolanda Usted lo que hizo fue evitar un accidente Yo lo sané En mi catálogo eso es sanación Porque justo cuando iba a pasar, si la guagua le llegara, él lo hubiera montado como chino Y yo lo sané ¡Oh, gran Yolanda! ¡Oh, gran Yolanda! Déjelo, déjelo, déjelo Déjelo ya ¡Oh, gran Yolanda! Déjelo, Rebeca Déjelo y hablar como si estuviese hablando casi en latín Siéntese, por favor Yo, 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 yo ¿Cómo está usted? Yo estoy bien Ok Yo estoy bien ¡Hereje! ¡Hereje! La hilda de Yolanda caerá sobre usted y sobre su familia ¡Cairá! ¡Oh, gran Yolanda! ¡Ya déjelo! ¡Oh, gran Yolanda! ¡Dejadlo! 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 ¡Traedme agua! Tengo seis Traedle agua ¿Tiene qué, Yolanda? Tengo seis La hincha placa, papuja, siempre tiene sed, me imagino, ¿por qué? ¿Por qué? Eso da sed Le aseguro que sí Está bien, este... ¡Oh, gran Yolanda! ¡Tenéis su abuelo! Yolanda, pero, pero, ¿cómo usted, Mieca? ¿Cómo usted le hizo eso a Rebeca? ¡Dejadla! ¡Dejadla! ¡Estoy bendecida! ¡Oh, gran Yolanda! ¡Déjelo, déjelo! ¡Déjelo, déjelo! ¡Yo odio el agua sin hielo! ¡Sin... Sss! ¡De verdad que estoy cansado del latín este de ustedes! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Oh, gran Yolanda! ¡Oh, gran Yolanda! ¡Oh! ¡Con todo se acaba! ¡Se acaba el mundo! ¿Por qué dice que se... ¡El mundo se acaba! ¡Por qué dice que se... que se acabe el mundo. Por un estudio que han hecho los norteamericanos. Esos norteamericanos son la changa. Mira este estudio de una universidad norteamericana. Este estudio demuestra que las parejas que tienen relaciones sexuales todos los días, la mujer de la pareja tiene más oportunidades de quedar embarazada. ¡Wow! ¡Brillante! Eso, yo voy a pedir dinero federal para hacer otro estudio como ese. Para demostrar, a ver, quién tiene más oportunidades de quemarse entre un bombero y un buzo. O quién tiene más oportunidades de cortarse los dedos con un cuchillo. Un pianista o un carnicero. Bueno, lo que sucede, Jan, es que las universidades tienen mucho miedo a ser categóricas cuando están hablando de una teoría específica y ellos, ¿verdad? ¡Pamplinas! Gastan el dinero en pamplinas, en boberías. Pero la naturaleza es sabia, ¿no? ¿Sí o no? Cierto. Y la naturaleza tiende a eliminar los especímenes que son defectuosos, ¿sí o no? Cierto. Y entonces, ¿por qué la maldita naturaleza no ha eliminado a Sandokan, que es un indigente sexual? Esa que te hizo. ¡Necio! Y tú eres una cisterna gaysiva. Y yo ese cuadro. Esto es el espermatozoide que iba a ser Sandokan al momento de nacer. Aquí está el óvulo y está el espermatozoide orjándose. ¿Por qué a usted le gusta tratar así a Sandokan? Porque es mi naturaleza y yo respeto mucho a la madre naturaleza. ¡Vaya, Dominguez! ¡Vaya, Mario! Hola, Vicky. Hola. Dominguez, Dominguez. Paso gratis. Deje ya al oficial Dominguez, por favor. Vicky. Vicky. Vicky, el oficial Dominguez se tiene que ir. Tégame. Se tiene que ir. Créame. ¡Súpera, maldita! ¡Adiós, jata inmunda! ¡Animal jastrero! ¿Pero cómo usted se atreve a decirle eso? ¿Pero cómo usted se atreve a decirle eso? ¿Esto es yo? ¿Cómo es para mí, Vicky? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Y es una jata inmunda, Wario. ¿Por qué es una rata inmunda? Porque en el camino para acá lo único que le pedí fue que me parara por eso. Que me parara en el punto a saludar a los muchachos. Yo no iba a comprar nada. Era para decirle hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Porque hace tiempo que no los veo. Vicky, ese es el problema. ¡No! Ese es el problema que usted tiene. ¡Abo! ¡Quiero ver a los muchachos! ¡No! Es la juntilla, sus amistades son las que la tienen a usted en la perdición. Esas amistades le están haciendo daño en su vida. Es verdad. Claro que es verdad. Tiene razón. Claro que la tengo. Por eso es que a mí me pasó una vez que yo estaba viviendo en un apartamentito que yo tenía con una hummel que yo tenía. En un apartamentito que yo tenía. Ya lo dijo. Con una hummel que yo tenía. ¿Lo repitió? ¿Eh? Sí. Ok. Entonces, estaba viviendo con ella y bueno, cada cual tiene sus cositas, ¿verdad? Y se supone que la hummel respete las cositas de uno. Claro. Por eso es que cuando usted vive... Y se supone que yo respete las cositas de la hummel. Exactamente, Vicky. Y se supone que usted a sus cositas le ponga su nombre y a sus rummel le ponga su nombre para que cada cual tenga sus cositas con su nombre. Es cierto. Es cierto porque yo lo hice así. Yo le ponía todas mis cositas en nombre para que ella respetara. Claro. Por ejemplo, a mi caoncito de perico que yo siempre lo tenía en la coqueta, le puse Vicky Lu porque así me decía mi papá cuando yo era chiquito. Está bien, Vicky, ya. Y entonces, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? ¿Ella respetó? No sé. ¿Ella respetó? No respetó, se huelió el perico. Entonces, cuando le pregunto acá, 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 ¿qué es lo que pasa? Me dice, no, lo que pasa es que se lo huelieron los gatones. Los gatones huelen queso, ¿verdad que no huelen perico? No. ¿Verdad que no? Explícate bien. Que no huelen, que los gatones no huelen perico, Vicky. ¿Que no huelen perico? No. ¿Que huelen queso? Sí. Entonces, ¿me engañó? Está bien, Vicky. ¿Me mintió? Ya, le mintió. Fue muy feo. Sí, Vicky, usted se tiene que olvidar de la droga ya. Sí, Vicky. Yo quisiera entender por alguna vez por qué usted siempre es el último en llegar. Siempre llega el último en la sesión de terapia. En Halloween yo me voy a disfrazar de vampiro. Vampiro. Y voy a chupar mucha sangre. Sangre. Y me van a matar con una estaca larga. Larga. Pero, pero, Rebeca, tranquilo. Rebeca. 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 Rebeca, es que así es que matan a los vampiros con una estaca. Le espetan una estaca. No, porque así es que los matan. Jan, ¿cómo es que matan a los vampiros? Espetándole una estaca en el corazón. Exactamente. Si se les petan en otro sitio, no es un vampiro, es un vampigarrón. Rebeca, por favor. ¿Qué hizo de vampigarrón? Jan. Pues mitad vampiro y mitad bugarrón. Ok, ok, Rebeca, ya. Ya. Está bueno. Está bueno ya. Ok, señores, miren, vamos a empezar nuestra terapia. Escúchenme bien. Yo quiero que ustedes se imaginen, si ustedes fueran a construir su casa ideal, ¿cómo la harían? Yo empiezo. Adelante, Joan. ¡Oh, Gran Yolanda! ¡Oh! ¡Oh, Gran Yolanda! ¡Oh! ¡Oh, Gran Yolanda! ¡Oh! ¡Oh, Gran Yolanda! ¡Déjelo! ¡Déjelo! Mi casa sería una casa blanca en el pico de una montaña. ¿Sí? Sí, allá yo no cogería tapones. Bueno, usted dice tapones por la mañana para ir a trabajar. ¿Y a dónde usted iría a trabajar? En el cielo, morón. ¿Qué siéntese, Yolanda, por favor? Morón, 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 morón. Morón. Rebeca, Rebeca, venga, párese. Párese. Está bien, ya me lo dijo. Este, ¿cómo sería la casa que usted haría? Yo tendría una casa que tendría un jardín y un huerto. ¡Ay, qué lindo! ¡Eso está precioso! A mí me encantaría sembrarte la yuca en tu huerto. ¡Lalalalalala! ¡Lalalalalala! No, 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 mire, Rebeca, no, 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 usted entendió mal. ¡No, no, no, no! ¡Feo! ¡Malo! No, déjeme explicarle. ¡Feo! Me permite explicarle. ¡Feo, morón! ¡Feo! No, está bien. Rebeca, Rebeca, lo que sucede es que la yuca, escúcheme, la yuca es un tubérculo. ¿Cómo? Está bien. Está bien. Siéntese. ¡Alto Dios! ¡Siéntese! ¡Alto Dios! Dios mío, ¿qué? Trachelo, usted, venga. ¿Estoy fatigado? Estoy fatigado, créame, Vicky. ¿Cómo sería la casa que usted daría? Yo le pondría espejos en toda la casa. Ah, porque usted quiere que la casa se vea más grande. ¿No para recordarme que soy la niña símbolo de las cuernubos puertorriqueñas? Está bien, Rachel. Gracias. Siéntese. Siéntese. Vicky. ¡Ay, chéve, 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 chéve! Vicky, venga acá, Vicky. ¡Voy peña! ¡Voy peña! ¡Voy peña! ¡Voy peña! ¡Voy peña! ¡Voy peña! ¡Llegué! Está bien pegada, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo sería la casa que usted haría? Y tranquilícese. Bueno, este, la casa que yo haría, yo creo que en mi cuarto, en la parte de mi cuarto del dormitorio, yo tendría un gran ventanal. Ah, porque usted... Un ventanalero. Usted quiere que entre el fresco. Bueno, entre el fresco, pero también lo que usaría es ese gran ventanal cuando lo abra, para que entre el fresco y como un servigarro se podría llamar Perico to Go. Por ejemplo, que pase la servidumbre, ¿verdad? Y entonces yo leía, ¡achá! Bienvenido a Perico to Go, que es lo que tiene aquí, que es lo que te vamos a servir, que es lo que tengo para ti. Y entonces me dijeron, pues dame un cajón de Perico. Sí, como no, son 500 pesos, aunque se... tú sabes, venta, o sea, moverme hacia ese negocio, hacia la venti mercadeo. ¿Ves? Entonces, claro, si entra fresco de afuera y el muchacho se pone fresco también, pues no dejamos entrar, porque eso es un combo agrandado. ¿Entiendes? Dos por uno. Entonces viene el otro. Bueno, tío, bienvenido a Perico to Go, que lo que tú quieras, que lo que hagas. Ah, no, dame una onza del seguro, 500 pesos. Ah, el Ibu, el Ibu, el Ibu, 500, 575 con 37, chavito. se tiene que olvidar de la droga, siente, señor. No me tengo que olvidar. Sí, se tiene que olvidar. No me tengo que olvidar. No me tengo que olvidar. No, 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 no. Soy una foca. Vicky, ¿qué le pasa a usted, Vicky? Ay, señor. Benji, Benji, usted, ¿qué usted haría con su casa? ¿Cómo haría usted su casa? Está lletiao, está lletiao este. Benji, ¿cómo usted haría su casa? Se me quedó la plancha, prendía, prendía, se me quema la casa. no, pero no. Ayudaron los quitos. No, pero no tiene que, no. No, no. No, pero no. No, No, No,